Eso sí, le pedíamos. De autos, patentes, cargos y rangos. Por favor, en un momento así como nos pidieron a nosotros los DELY, no los puede pasar. Ya los compañeros, ¿ustedes recibieron todos ya esos documentos que retiraron? Eso sería, bueno, lo que me gustaría es coordinar nuevamente para alentorar la feria del desplazamiento. El último pasaporte y el DELY que retiraron ya. Ya, tranquilo. ¿Quién le está pidiendo esos datos? Vamos a enviar a los medios de comunicación. Eso, ¿ustedes tienen un contacto con el viceministro? Sí, estamos hablando por él. Pablo Ríos. Hace un momento la situación, él dice que no está enterado. Entonces, como él no está enterado, vamos a ir a decirle a quien nos acompaña con una cuestión de seguridad. También nos entenderá.